Ay corazón ya no sufra Y te han desantormentado Sé que estrellas son bandidos igual Extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscar en él Y una esperanza le dimos y así Donde nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos, ya se fue Nunca en mi acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Total ya se fue viejo Hasta Monterrey Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscar en él Ni una esperanza le dimos y así Donde ya no decidimos a ir Donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos, ya se fue No nos culpemos, total ya se fue Cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Estaba Nature Iba llegando, ya se fue